¡Suscríbete! Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a sublevaciones. Esta clase abierta que nos convoca con esta temática puntual, particular, que no sabemos todavía muy bien por dónde nos va a llevar. Sí va a haber puntos en común como son los tránsitos, los espacios entre dos claridades, dos puntos geográficos, dos tiempos, creo que sobre todo en la temporalidad, entre dos tiempos y entre las identidades, las identidades hegemónicas. Aquí está lo que más me define, soy una activista travesti y desde ahí creo que es la pertinencia de esta clase abierta. Entonces, ¿de dónde habla? Porque lo travesti en principio, lo travesti no es extraño al contexto general. Entonces, quería contarles cuando me proponen esta cuestión que se me viene a la mente con sublevaciones que tengo en la cabeza respecto de las sublevaciones. Y creo que lo primero que se me viene a la mente fue algo que me marcó en mi adolescencia mucho, que es Fuente Ovejuna. Cuando leí Fuente Ovejuna, que era en mi adolescencia algo que tenía que leer por obligación, por la escuela, algo que me marcó muy profundo porque tenía que ver con el mundo medieval. Y en ese mundo medieval, cómo se imprimían las violencias sobre la comunidad del señor feudal, pero sobre todo cómo se violaban los pactos establecidos previamente. No era solo que el señor feudal tenía todas las prerrogativas sobre esa comunidad, sino que los pactos establecidos, las normas establecidas, las leyes establecidas, eran subvertidas, violentadas por el señor feudal. Esto llega a su punto cúlmine con la violación de la protagonista que se estaba por casar y todo ese pueblo se colma. En ese momento llega el hartazgo y esa es la gota que derrama el vaso para que toda la comunidad se subleve, lo mate y arrase con todo eso que lo viene oprimiendo. Todo eso que viene oprimiendo a ese pueblo luego se va a traducir cuando viene el rey en una sola respuesta. ¿Quién asesinó al señor feudal? Fuente Ovejuna lo hizo. Y eso me pareció tremendo. La fuerza de la comunidad legitimando un acto que de otra manera hubiese sido criminal y que ponía en evidencia toda esa fenomenología previa que se venía dando respecto de un estado de situación de suma violencia contra la comunidad. Después hay otras pequeñas cosas como en mi época Raíces, una serie de televisión. Creo que una de las primeras series de televisión va a trabajar la cuestión de afro, la esclavitud africana en manos de las diferentes colonias, pero estrictamente o puntualmente está en Estados Unidos y nos dibujaba cómo eran secuestrados y cómo eran secuestradas en África estas personas separadas de sus familias y la manera de poder reorganizar eso en otro contexto, el estarse sublevando y qué generaba la sublevación, que era nuevamente, después de la violencia primera, del secuestro, las sucesivas torturas y la obligación del trabajo como esclavas y esclavos, que queda con una impronta seria en los cuerpos, con los latigazos, con las violaciones, con los embarazos forzosos de las mujeres negras, con Acunta Quinte, por empeñarse en la búsqueda de la libertad, de escapar de esa cuestión de esclavitud, le cortan los dedos de los pies para evitar que se escape puntualmente, pero eso no era importante porque los cuerpos eran suprimibles, lo importante era domesticar al resto con el miedo, a través del miedo, domesticar al resto de la población esclavizada de que se sometan a un estado de situación particular. Y entonces, como eso, va a tener momentos de letargo y momentos de nueva sublevación, de enfervorecimiento por seguirse sublevando. Todo eso, más o menos, es lo que me viene de afuera y después quizás una frase de Oscar Wilde en el problema del hombre en el socialismo. Y ahí Oscar Wilde nos dice que a él le interesaba, le importaba muchísimo la figura del ladrón, del delincuente, porque al existir el acto de pillaje, de delincuencia, nos podía comunicar, nos manifestaba que algo raro estaba sucediendo en esa comunidad. Si alguien roba para alimentar a su prole, nos está diciendo, algo está fallándonos a todas, a todos. No es el problema que él robe, el problema es que tenga que robar. Y eso me parece importantísimo también. Son cosas que me han ido marcando en mi adolescencia, que tienen que ver con todo lo que podemos extraer, porque como maricas, como tortas, como trabas, nosotras no estamos representadas en la cultura general. Todo lo que impacta sobre nosotros, lo que nos va contando el mundo, cuando mamá nos nomina al mundo, nosotras no estamos representadas. No hay una mamá que mime a su hijita Traba, no hay un par de mamás lesbianas, no hay un maestro marica, no los hay, no existimos, no tenemos registros donde poder espejarnos en la cultura general. Entonces creo que eso nos va impregnando de una necesariedad de meter dentro y empezar a desarrollar un aparato reproductor que nos traduzca ese mundo y en ese mundo hacernos posibles. Porque hay estas otras identificaciones que puedo haber tenido yo con Kunta Quinte, con la aldea de Fuente Ovejuna, pero en concreto no voy a ver en esas realidades una imagen que me pueda incluir a mí. Esto como para ver desde dónde parto, lo que tengo en mente después, hay que sublevarse a eso. Creo que me empecé a sublevar a eso porque toda esta cultura que no me contaba, sobre esta cultura me tengo que parar y afirmar mi propio deseo, afirmar mi por crear. ese yo que necesitaba construir, armar y empezar a desarrollar este objeto de arte que cada uno, cada uno, cada uno debería ser, que es un yo estructurado, fortalecido para salir a la sociedad, a aportar, a dialogar, a encontrarnos. tenía que armarse y me lo tuve que ir inventando como de pequeños hilos que se iban deshilachando de eso general, que era solo hombre, solo mujer, solo heterosexual, solo monogámico y un montón de cuestiones más. generacionalmente yo estoy llegando a la juventud, a mi adolescencia, al espacio público durante mi secundario junto con el regreso de la democracia a nuestro país. Y entonces también ese imaginario está ahí fuerte, como una fuerte impronta, con la democracia se educa, se vive, se come, hay salud. Y enterarme del horror previo y ante ese horror previo, ante noticiarme de ese horror previo, la sublevación del espanto. No querer ser parte de ese espanto y no querer reconocer que durante mi infancia con mi familia, con mi barrio, con mi escuela primaria, yo había sido muy feliz con algunas crisis y tal, como la de cualquier otra criatura a esas edades, pero yo había recorrido el país en carpa con mis papás y mi mamá, con mis hermanos, y habíamos encontrado momentos de felicidad y no habíamos encontrado, salvo alguna tormenta, una serpiente por ahí o algo que nos alertara, y de repente me entero que había, durante esa, mi felicidad, estaban sucediéndose al menos 30.000 desapariciones forzadas de personas en manos del Estado. Y entonces me sublevo ante lo que después, mucho tiempo después voy a entender, no querer ser cómplice de eso, porque como argentina, lo quiero o no, lo asumo o no, lo soy, y soy cómplice de eso. Y como yo era niña, en realidad le traslado esa complicidad a mi papá y a mi mamá. Y entonces fue como un ponerlos en juicio, dónde estaban, qué hicieron, por qué no me contaron, por qué yo no me enteré, qué pasó que estamos vivos. Y la posibilidad de absolver a mi papá y a mi mamá, de declararles inimputables, porque eran un papá y una mamá muy joven, que solo se encerraron. Y algo que va a ser para mí muy importante después, cuando puedo entenderlo, es no delataron a nadie, no infligieron delación, que es algo a lo que los estados nos van llevando subrepticiamente, momento a momento, con micropedagogías, instante a instante. Desde ahí, con esos aprendizajes más o menos, en tanto las sublevaciones, vengo. Y entonces ahora sí me gustaría, como más específicamente, centrarme en lo que ha sido para nosotras, como comunidad, para la comunidad GLTT, TBI, Q+, gay, lesbianas, travestis, transexuales, transgéneros, intersex, no binarias, que para mí hay varios puntos en la historia, pero un punto nodal es el de la misma conquista en estas tierras, en manos del conquistador español, para nosotras y nosotros. También está Holanda, Francia, Inglaterra, Alemania. A nosotros nos impacta la colonización española, española-portuguesa, pero española más concretamente. Hay un punto, que es cuando desde el Caribe, por primera vez van a venir hacia el continente, buscando ya una vez que han visto, pisado las tierras, viendo más o menos, informándose de quienes son más beligerantes y no, como tribu, quienes son más numerosos y no, deciden ir al continente, van a llegar a lo que hoy sería Panamá, y ahí van a guerrear con las fuerzas de Torecha, el cacique Torecha al que vencen, y en ese momento se dirigen al pueblo, y ahí van a encontrar a mujeres, niñas, niños, ancianos y ancianas, y a éstas que solo en París se diferencian de las mujeres. Entre ellas va a estar la hermana del cacique Torecha, que sería lo que hoy nosotros podríamos definir como una persona trans, una travesti, es una violencia hacerlo, porque tenía sus propios términos y demás, pero en este caso nos lo vamos a permitir. Una persona trans y hay otras. Y ahí el conquistador va a hacer varios ejercicios performáticos en el orden de lo simbólico, que van a ser sumamente importantes y que perduran hasta el día de hoy, y es, en primer término, marcar. Esto es lo que representa el peor de los pecados, el demonio en sí, estigmatizando a esa identidad. Aquí se entiende el pecado nefando, el pecado que ni se puede nombrar de tan terrible que es, de tan abominado por Dios, por el Dios verdadero que nosotros les venimos a traer. Y entonces en nombre de ese Dios verdadero le decimos a estas familias quiénes más están. Y entonces las familias empiezan a marcar a sus trabas, a sus varones trans, a sus lesbianas, a sus maricas. Ahí los van a juntar en la plaza pública, esto que después van a ser los campos de concentración, esto que luego van a ser el apartheid, esto que van a ser zonas rojas, las zonas donde pueden ciertas personas, subjetividades estigmatizadas, circular y de ahí no salir o salir muertas. Los van a juntar en la plaza pública, delante de sus familiares, los niños, las niñas, ancianos, ancianas, sus madres, los van a latiguear, les van a latiguear, y una vez ensangrentado, y en esa imagen sumamente terrorífica, de gritos, de llantos, de un lado y del otro, porque te están latigueando, pero también de tu hermanito menor, de tu primita, en esa escena les largan los perros mastines, perros parecidos a lanos, que hoy serían parecidos a los grandaneses, y que se los devoren en esa panza pública, delante de sus familiares. Eso es el primer ejercicio de, primero, delatar, marcarles quiénes son, y lo que ellos dicen, en este caso, después van a decir, son revolucionarios, son judíes, son gitanes, son lo que se le pinta a la hegemonía, decir, marcar como demoníaco, criminal, patológico, o lo que fuera. En este momento, van a ser ellos, y ahí mismo, sentar la culpa, sentar la culpa, a través de la cual, esta sociedad, va a quedar prendada, porque los han entregado, ellos les marcaron, y no sabían que iban a tener este fin tan trágico, y que se iban a ir a esos amores, a cotidianidad, eso que existía previamente aquí, de otra manera. No está bien clara cuáles son estas maneras de preexistencia, solo que había una sana convivencia, porque la memoria ha sido sumamente avasallada, y ha sido sobre todo avasallada la memoria material. No tenemos muchos elementos materiales, salvo las crónicas de India del mismo conquistador. Ahí, en el enemigo, está muy orgullosamente esto que vino, hizo, muy relatado. Y hay una excepcionalidad, quizás los cuencos de la cultura mochica, que son cuencos cerámicos cotidianos, que mostrarían una suerte de kamasutra mochica, en Perú, una cultura preincaica, en donde se muestran muchas escenas sexoeróticas, de diferentes índoles, donde hay diferentes identidades, muchas prácticas sexuales. Y esto, además, hasta el día de hoy, no es algo muy conocido, no está develado al público. Si una es antropóloga, trabajadora de la cultura, o qué sé yo, puede pedirle a algunos museos en el Perú, y al Museo de la Plata, está, por ejemplo, en La Plata, disculpen, que ellos tienen una muy buena colección, se les puede pedir acceso, están en los sótanos, están preservados, pero no están expuestos, porque todavía escandaliza, y todavía cuenta cuestiones, que a este sistema no le interesa que sepamos. Otras cosmovisiones no les interesa que sepamos. Esto es de lo poco material tangible que nos ha quedado. Todo lo que ha quedado son estas crónicas de Indias, y grabados como los de Teodoro de Brie, en donde estas escenas están relatadas en imágenes, pero estas escenas Teodoro de Brie, por ejemplo, nunca pisó el continente, no conoce el continente, inventa nuestro continente a partir de las palabras de los cronistas, y ahí también hay toda una cuestión respecto de la gallardía de unos y la incultura de otras, otros y otras. Entonces, tenemos la delación, tenemos la culpa, la estigmatización y el silencio. Por muchísimo tiempo, por muchísimo tiempo, vamos a quedar como comunidades, travestis, lesbianas, maricas, en absoluto, las disidencias sexogenéricas, genéricas en general, en absoluto silencio. Ante ese silencio, se van a dar los atropellos todos. El atropello de no considerarnos partes de la sociedad, no tener derechos civiles, no tener derechos políticos, económicos, culturales, pero sobre todo derechos de primera generación, que son los derechos humanos. No tenemos derecho a la vida y a esta estigmatización primero, después se le van a ir implantando, a medida que la modernidad empieza a establecer la necesariedad de construir identidades nacionales a partir del Estado-Nación, se nos va a imprimir para ese momento. La patologización se nos va a considerar personas enfermas, per se, porque ya nacemos enfermas y esa enfermedad también se va a imbricar la criminalidad. Somos criminalizadas y patologizadas y desde ahí nos corresponde cualquier destino. Puede ser la muerte en mano propia, puede ser la muerte en mano del Estado y sus fuerzas policiales, puede ser que terminemos en psiquiátricos para investigación psiquiátrica, puede ser que se nos exponga en los medios de comunicación para mantener el orden a través del miedo y decir siempre hay mucha homosexualidad y esta sociedad está decadente, hay que ajustar las tuercas y entonces salen a apresar a todo el mundo. Nosotros somos un importante chivo espiátorio, pero siempre con otras raíces y con otros rizomas siempre se van a extender a otras subjetividades que son más o menos maltratadas, violentadas, discriminadas, segregadas a partir de diferentes ejes o parámetros. La pobreza, los criminales, mapuches, pueblos originarios en general, los criollos, los españoles, los federales, los unitarios, lo que queramos irle poniendo siempre va a estar teñido de eso. Siempre vamos a decir la otra barra brava son todos putos y creo que eso define a un país y a un continente, entender la sexualidad entonces como algo con absoluta negatividad y a quienes disienten, se sublevan al orden establecido que se lo imagina en primera instancia un orden natural. Un orden natural que ya es una sublevación porque la verdad que si seguimos naciendo y están ahí estas identidades, estamos presentes estas identidades, obviamente por más que cuestionemos el orden natural, es natural. Es absurdo hablar de naturaleza. Después, obviamente, le podemos montar que toda la autorización a partir de por qué somos seres culturales porque venimos a transformar la naturaleza. Somos la especie que viene a transformar la naturaleza si no estaríamos como los animales de manera gregaria, en manadas, sin fuego, sin ninguna herramienta y lo hemos transformado todo sin la cultura de los pueblos de los pueblos transhumantes que sabían, tenían conciencia de su propia acción transformadora y por eso eran transhumantes para no dejar desértico un lugar y empezar a generar enfermedades propias y al ecosistema que dejaban que esa tierra descanse y se iban a otra a explorar qué había ahí para nutrirse. Pero bueno, volvamos. Este es el estado general mucho, mucho tiempo. Nuestra situación respecto de nuestras propias sociedades, respecto de nuestras instituciones, respecto de nuestras familias. Nuestras familias nos desconocen al enterarse, sospechar o quedar evidenciadas como torta, como lesbiana, como travesti y sobre todo aquí las travestis van a ser como lo más visible y las masculinidades trans, porque insistimos en sublevarnos a ese orden sexogenérico y no vamos a negociar una imagen sino que nos plantamos. Por estadística, entre los 8 y los 13 años asumimos nuestra identidad en la adolescencia, en la primera adolescencia y ahí empiezan a dejarnos ir las familias con la mejor suerte. Con otra suerte empiezan a ejercer la violencia domesticadora de tenés que hacer esto y entonces las niñas son sujetadas a las sillas y cortados el pelo o obligadas a llevar el vestido que no queremos llevar obligadas a estos juegos y no a estos otros obligadas a que hagamos cofradía con la masculinidad reinante e intentar meternos en los espacios donde la masculinidad se muestra en sus cuestiones enodales, esa cofradía donde les une la violencia y a la que no podemos pertenecer, desde donde somos también expulsadas y entonces por ende vamos a ser expulsadas del sistema educativo que es la primer conexión con el aprendizaje de estar en sociedad desde estas sociedades colonizadas que somos las instituciones educativas y ahí vamos a perder todo training para poder ingresar en los circuitos formales de cualquier persona asimilada en estas sociedades ¿no? el trabajo sobre todo y a partir del trabajo la asistencia a la salud y demás entonces en esta terrible situación va a haber una primer sublevación que es particularísima no por ser estrictamente la primera se van a ir dando a lo largo de toda Latinoamérica sublevaciones similares porque vienen sucediendo desde mayo de 68 hay un espíritu generalizado de libertad de asumirse sujetas políticas sujetos políticos está pregando en las primeras mujeres y en algunas capas sociales como en las clases medias los derechos de la mujer los derechos de la negritud hay mucha politicidad en el ambiente y también van a salir por ejemplo en Argentina con el frente de liberación homosexual las maricas las lesbianas a interpelar a la sociedad y a los sectores más cercanos a las organizaciones político-partidarias de izquierdas a nuestro peronismo van a salir a interpelarlas porque participan de estas organizaciones y decirles bueno además soy lesbiana además soy marica y esto es incluso para las más progresivas impresentable sigue operando la estigmatización de estas identidades la criminalización de estas identidades que se traduce también en otras cuestiones mucho más populares como son frágiles son débiles son delatores son frívolas con una imagen estereotipada de lo gay lésbico lo traba que que hace que alguien pueda querer a Perlonger porque es inteligente porque porque es un buen compañero y porque hay cosas pero que lástima que es puto y eso no se no lo pueden traspasar a la comunidad es Perlonger y por eso te queremos a vos pero no digas que sos maricón y no defendas a los otros maricones porque son todos delatores porque está el estereotipo funcionando es como si fuésemos excepcionalidades cuando podemos cumplir con sus parámetros y no pueden entender nuestra propia particularidad bueno en estos momentos se van a ir dando pequeñas sublevaciones en todo el continente porque estamos puestas en un submundo en donde casi lo único que nos ubica son los boliches lo único que nos unifica perdón y las noches los espacios de transición pero donde festejamos un cumpleaños dependiendo el punto en Argentina ha sido bastante particular que donde festejaban un cumpleaños las maricas las tortas las trabas alguien llamaba por teléfono caía la policía y íbamos todas todas presas ¿no? todas terminaban detenidas perseguidas no había posibilidad de manifestarnos y eran era una situación que iba a llegar a un momento de hartazgo un momento de hartazgo colectivo importantísimo porque por las consecuencias la fenomenología que tiene es en Stonewall en Estados Unidos en el Bronx pero ahí hay que hacer una hermenéutica muy particular porque no es porque se haya dado en Estados Unidos claramente una cuestión netamente hegemónica y como tal ¿no? no es la gaytud y el movimiento gay lésbico blanco académico de Estados Unidos que está en Washington frente a la Casa Blanca luchando por sus derechos civiles con discursos como nosotros pagamos impuestos y necesitamos que se nos reconozcan los derechos y tal con sus corbatitas con sus trajes con sus polleras ajustadas las lesbianas muy acomodados sobre la imagen que esa sociedad quiere ver esto está sucediendo pero no es lo que va a provocar un impacto masivo lo que produce el hartazgo es en Stonewell un boliche de maricas en el Bronx de sudacas de negras de negros de tortas butch de maricas y trabas esas maricas chillonas que lo gay blanco no quería ver ni reconocer que existían van a estar con un estado de ánimo muy particular ha muerto Judy Garland que Judy Garland es una imagen paradigmática para la cultura dentro de la generalidad de sus imágenes estas mujeres que en todos los escenarios las trabas las maricas van a imitar con el playback y van a endiosar y van a llevar a sus cuadros a sus almohadones a sus sábanas a sus toallas a su todo esa imagen de femineidad idealizada que podrían ser Rita Herbert Marlene Monroe Barrett Trayson y las que se les ocurran a lo largo del tiempo pero Judy Garland tiene algo muy particular Judy Garland no son estas mujeres en la plenitud de la belleza con todo un erotismo y demás Judy Garland es una niña Judy Garland acaba ha interpretado a toda una comunidad niña buscando el arco iris en la soledad de no tener de no tener espejo entonces no tener espejos empieza a caminar y encuentra a un león al hombre de lata y al espantapájaro algo y su perro su mascota algo totalmente inexistente esa niña sola que representa toda una comunidad en esos términos ¿no? disculpen en esos términos términos infantes entonces es muy particular para esta comunidad que se siente así niña desvalida expulsada de sus hogares y tal ha muerto y están velándola homenajeándola a su modo a su manera y llega la policía Stonewell a nuevamente hacer un acto de violencia de imposición de la violencia de frivolidad tan espantoso como pedir la coima y llevar a las personas detenidas para que cumplan que cumplan con una estadística general de que la policía está trabajando y no es momento no es momento esa fue la gota que derramó el vaso del hartazgo no nos van a dejar ni llorar en paz y una marica interpela al primer policía y le pega un grito se van dejando llorar en paz y la otra le tira que es lo que quieren dinero y le tira un monedazo de un dólar y todas las tortas la empiezan a tirar y estos las quieren violentar y se pudre todo vuela el primer botellazo los sacan y cuando el carro de asalto que está afuera ve salir corriendo a los policías obviamente empiezan a llamar por refuerzos y van a y se van a parapetar ahí y eso se va a sostener por tres días hartas porque empiezan a venir otras tortas y otras maricas a defender la parada a defender ese lugar último ese bastión último de pertenencia colectiva y esto es tan grande que que el Black Power con todo su machismo también va a sentirse cuestionado va a sentirse interpelado y va a decir esperen esperen si acá hay una línea de fuego y de un lado están estos maricones y estas tortas y del otro lado está la policía nosotras necesariamente el que la policía esté de un lado necesariamente nos interpela a ubicarnos de un lado de donde vamos a estar compañeros y se pliegan a acompañar al movimiento gay y lésbico a reconocerles como como un movimiento emancipatorio tal como ellos de reconocer ahí que hay una empatía general que son que hay un enemigo común y demás y está también el periodismo que tiene que dar cuenta de que de que esto está pasando de que hace tres días que hay hay fuego hay bronca hay ira y hay rebelión en el Bronx y que esto es marica y entonces ni siquiera saben como titular ¿no? tanto en los títulos como en los diarios como en los pies de las pantallas de televisión se van a preguntar si poner la palabra gay o no porque en ese momento la palabra gay todavía es todo lo sucia que 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 se pretendía ¿no? todavía es insulto y no había otra manera de decirlo y entonces pasa la palabra gay a ser impresa en los diarios a ser impresa en la televisión a ponerse en palabra y esto va a generar toda una cuestión a lo largo de toda Latinoamérica de porque por eso el 28 de junio vamos a tenerlo como el día del orgullo porque es la primera manifestación no que se hizo no que se hizo con esa potencia sudaca negra torta amarica sucia desde el hartazgo lo más popular sino que es la primera que logra traspasar a la sociedad en alguna medida y la sociedad realmente se siente interpelada y la sociedad empieza va a empezar en diferentes diferentes medidas a sentirse permeada por la pregunta y también creo que esta cuestión de de la infancia de que sean niños y niñas tiradas al abandono a interpelar a la familia esto no va a ocurrir inmediatamente yo creo que es precisamente hoy que estamos saliendo de de los lugares comunes donde el enemigo nos ha querido meter y esto de que somos un abstracto sobre el cual hablar y somos un abstracto en sus términos y en sus términos somos personas adultas que decidimos livianamente pervertir un orden natural y no que somos niñas y niños básicamente y que nuestras violencias o sus violencias específicamente se imponen sobre nuestros cuerpos sobre nuestro espíritu sobre nuestra mente sobre nuestra psiquis nuestras relaciones sociales a partir de la niñez cuando nos atrevemos a decir cómo nos sentimos quiénes somos y qué queremos ser ¿no? a manifestar nuestras identidades seas tortita seas malica o seas traba y con esto esto va a costar mucho que lo entendamos van a pasar muchas otras microsublevaciones va a haber el ejercicio del movimiento GLTTTBI sobre todo desde la hegemonía blanca de Estados Unidos y de los países europeos a volver a instaurar la imagen higiénica de la gaitud y la lesbiandad lejana a esto se comercializa se lava un poco pero sigue esta potencia lo primero que van a decir las maríticas top en en Estados Unidos es no queremos que la sociedad nos vea como esas como esas reinas chillonas en el Bronx lo cierto es que es que esa potencia la latinoamericana la negra es la que logra traspasar es el hartazgo es el sublevarse a un orden establecido tal como lo establece sin sin mediar nada no sin importar lo que te diga acá teníamos a Camila Sosa Villada y yo no marqué por eso no se los voy a leer si les muestro marcarles de Camila Sosa Villada lo dice maravillosamente yo no lo marqué en el libro pero les recomiendo que lo compren las malas de Camila Sosa Villada una novela espectacular en donde ella nos trae a su papá diciéndole te vamos a encontrar tirada en una zanja llena de sífilis llena de sida llena de enfermedades y quien sabe qué más y Camila no le importa eso que el mundo adulto le está diciendo como un saber y una anticipación a lo que puede ser su destino hay una prioridad el ser y ella va a hacerlo a pesar de ese destino oprobioso Loana Berkens dice nos han construido identidades cloacalizadas y claro nos ha podido ser depositado todo lo malo de esta sociedad todo lo que imagina para construirnos esas identidades cloacalizadas pero es imposible no ser es imposible fingir y nos hemos sublevado ante la naturaleza imagínense que no nos vamos a sublevar ante el papa dice Susi Shock entonces desde desde ese sino de ese destino vamos a intentar ir construyendo colectividad porque el primer ejercicio las comunidades en general las diferentes comunidades oprimidas tienen la fortaleza de la comunidad ¿no? de sentirse comunidad los pueblos originarios la comunidad judía las mujeres por el hecho de ser mujeres hay movimientos de mujeres cuestiones se van creando a nosotras nos van dispersando permanentemente porque nacemos en diáspora nosotras nosotros nosotres nacemos en familias heterosexuales entonces cuando te de niñe te violentan en la escuela porque sos la machona y y el putito la traba lo que sea volvemos a casa a un campo enemigo no encontramos en casa como la comunidad negra una mamá negra que en esa negritud nos abrace o una mamá judía un tío judío que en esa judaidad nos abrace nosotros nacemos en diáspora nos tenemos que ir a encontrar y en en ese buscarnos a nosotras nosotros nosotros para encontrarnos en comunidad nos va a llevar muchísimo esfuerzo porque están los boliches la noche pero para llegar a esos boliches hay sendos destacamentos policiales hay policías en las esquinas hay chongos machistas en todos lados viendo que se nos cae que plumas se nos cae o cuan masculinas somos para para violarnos y volvernos a la femenina al son mujer no vas a ser un hombre o a a la trama llevarla para acá llevarla para allá a la marica no nos cuesta mucho las travestis tenemos un promedio de vida de 32 años en latinoamérica de 35 en argentina y entonces antes de que podamos hacer hacer un trabajo de comunidad ya nos han matado estas sociedades en su proceso de genocidio para con nosotras ha sido sumamente exitosa si pensamos eso en que tenemos un promedio de 35 años de vida lo que sucede lo único por lo que estamos en esta tierra es porque algunas salmonas nos escapamos y hemos podido sobrevivir esas cuestiones en estos últimos tiempos pero simplemente se sostiene a partir de que seguimos naciendo entonces estos procesos genocidas son sumamente exitosos han sido sumamente exitosos y están siendo sumamente exitosos una gobernadora en la provincia de Buenos Aires puede tener una ley de cupo laboral trans y puede por mero capricho y fundamentalismo religioso y convicciones de derecha no implementarla y violar la ley y esta sociedad todavía no digo hay cierto agenciamiento emotivo sobre acompañar a las trabas pero pero no llega a ser sustancial cuando dos maricas en un local comercial de hamburguesas se dan un beso y son agredidas y son expulsadas de la hamburguesería por supuesto la comunidad se reúne maricas torta traba pero no somos acompañadas no es significativo todavía para esta sociedad en la generalidad de acompañarnos de horrorizarse por la situación de discriminación tampoco porque una gobernadora no cumpla con una ley que las instituciones le mandan sostener que hemos consensuado entonces estamos ahí se nos está pensando nos están empezando a incluir en sus agendas emocionales de alguna manera pero esto todavía no impacta en sentido político y en claridad política de todo un pueblo de que hay toda una comunidad en permanente sublevación y que las tenemos que hacer constantemente en soledad en individualidad y a veces con la marcha del orgullo logramos ser 500.000 personas pero nuestras marchas son cotidianas nuestras marchas empiezan a la mañana cuando nos levantamos y es a lo largo de todo el día de tener que explicar en el trabajo nuevamente a quien está llegando que mi pareja no es mujer que mi pareja es un varón somos dos varones si tenemos un nene o no o que somos una traba y estoy abierta a toda posibilidad y demás tenemos que estar permanentemente explicándonos a nosotras y nosotras mismos y nos ha llevado mucho tiempo poder organizarnos como pequeños colectivos que realicen sublevaciones más permeables para el resto de la sociedad una de las últimas ha logrado por supuesto uno de los últimos movimientos ha logrado esto la ley de identidad de género en este país el matrimonio igualitario en este país y las discusiones desde otro término como que el periodismo se ajuste más a ver cómo habla de nosotras y nosotros pero todavía no no lo hace en rigor todavía se le escapan estentores machistas de cómo se nos puede hablar cómo se nos puede ver cómo se nos puede describir de qué tan estereotipadamente se nos muestra o no y con qué poco se muestran progresistas no hay una ley de identidad bueno la ley de identidad no llega a todo el interior del país esto no se manifiesta esto no crea por sí cupo laboral trans no nos saca de la zona de prostitución no nos saca la policía de encima no dejan de golpearnos no dejan de suceder los travestis entonces hace falta mucho más que un estado declamando que que reconoce nuestros derechos humanos hace hace falta que los que implemente que implemente toda una cuestión pedagógica que vaya más allá de hablar de los de los derechos humanos de manera abstracta o de los derechos de de la niñez respecto de tener una educación sexual integral sino de que qué contenidos son pensados dentro de esta educación sexual integral porque no queremos que hablen de nuestras experiencias y nuestras prácticas y nuestra existencia en términos de genitalidad y de práctica genital son relaciones sociales todos somos seres sexuados todas y todas tenemos una identidad de género y tenemos que deconstruir la binariedad y esa y ese enorme peso de la binariedad sobre estas democracias que hacen que no seamos escuchadas y visibilizadas cada vez que hablamos de paridad bueno se piensa aún la paridad entre hombres y mujeres y estamos aquí para demostrar que nosotras tenemos otra visión del mundo que las maricas vemos desde otro con otro cristal este mundo y los estamos interpelando de muchas maneras de infinitas maneras por supuesto desde los derechos humanos desde los derechos políticos económicos sociales y culturales pero sobre todo desde el adultocentrismo que se prima desde su heterosexualidad obligatoria que se impregna en todas y cada una de las decisiones y como se piensan que cuando se es democrático es porque hay hombres y mujeres en paridad y nosotros también tenemos una manera de ver y una crítica que hacer a la paterno-maternidad y no solo a la paterno-maternidad en tanto una cuestión individual subjetiva sino como como el Estado el Estado debe tener muy en claro que cumple funciones paterno-maternales el Estado debe estar ahí presente porque somos niñas y niños abandonados y no lo somos solo nosotras no es que estemos planteando que queremos baños inclusivos porque si queremos los baños inclusivos y queremos toda una pedagogía que que se despliegue a partir de la pregunta de por qué en los baños nos violentan vamos a dejar aquí creo un poco de esto yo creo que me en el transcurrir de todo esto no ha quedado tan claro cuáles son mis sublevaciones se pueden inferir creo que está más que nada en mi actitud en por qué soy activista travesti por qué es el activismo travesti lo más importante para mí de mi perfil identitario si se quiere también tengo otras pertenencias soy migrante soy nacida en Córdoba y vivo ya casi mucho más tiempo en Capital Federal que en mi ciudad natal y entonces podría empezar así desde todos los perfiles posibles que hacen mi compleja identidad pero claramente el hecho de que sea travesti el hecho de que sea activista travesti me pinta sublevada desde dónde son mis sublevaciones ante este estado de cosas a esta cuestión de este estado de situación al que hemos llegado y al que estamos interpelando y en el en el enojo en el resentimiento que una trata de resignificar paso a paso para no hablar desde netamente desde el resentimiento sino intentar construir lazos que puedan reparar todo lo hecho y sobre todo que puedan mantener viva la memoria de todas estas ante qué han sido todas estas sublevaciones para que no les suceda a los niños a las niñas a las niñas por venir entonces yo dejaría acá y les invitaría que tomen ustedes la palabra con la pregunta con los comentarios y y convirtamos esto un poquito más en diálogo quería preguntarte cómo el feminismo para vos contribuyó con con el movimiento traba por un lado y por otro lado si se puede transar un paralelo con el movimiento LGTB o sea si efectivamente o vos pensás que por ejemplo uno ha contribuido más con el otro o si notas que hay un avance mayor a través de este surgimiento de esta nueva ola de feminismo respecto de los movimientos anteriores LGTB no sé si se entiende la pregunta sé que las comparaciones son adiosas pero bueno si podés hacer una reflexión sobre eso si se entiende perfecto vamos a intentar quizás hacerlo más claro para para el afuera que a veces no tiene tantas cosas en claro respecto del movimiento LGTB para mí el movimiento feminista ha sido sumamente importante la articulación con el movimiento feminista ha sido sumamente importante porque el movimiento feminista nos instaló preguntas entonces es la pregunta más concreta a nosotras ya no puedo hablar del movimiento LGTB más de los trabas y a Nadia Loana a mí la pregunta ¿y cómo se es una mujer? porque yo soy mujer y no lo sé Josefina Fernández ¿no? y entonces realmente salir de lo obvio y poder empezar a preguntarnos y ver que la travestidad era una una identidad con peso específico ¿no? y y desde ahí poder con las tortas después preguntarnos bueno pero no no somos ni hombres ni mujeres y entonces y ustedes y las tortas que pudieran hacer ah nosotros creo que nos pensamos desde en lo trans de mujer a lesbiana ¿no? porque si cambias un pequeño término y nosotras interpelar a la gaitud sobre todo de ese momento diciéndoles ustedes no se quieren desprender de la palabra hombre porque nos trataban también a nosotras de hombres que tienen sexo con hombres para ponernos dentro de los planes de trabajo sobre el VIH y porque así venía de Estados Unidos y de los que manejaban la plata y nosotros decirles no vamos a aceptar esas denominaciones díganle a las financieras que no somos hombres que tienen sexo con hombres y si no no aceptemos esa plata pero esto les va a permitir en VIH por lo menos no morirse preferimos la muerte y fue así a rajatabla algunas organizaciones trans se ocuparon más de eso de VIH la mayoría de nosotras las más fuertes nos fuimos y porque lo que básicamente era replicar el peligro del VIH y la posibilidad de preservarse a partir del uso del preservativo lo hacíamos de todas maneras con nuestras compañeras cada una que llegaba trataba de educar a las más niñas en decirles forro amiga porque el más bonito es el más envichado nadie quiere coger con un viejo que que medio te da repulsión y le pone forro el problema son los pibitos que te gustan y que le gustan a todas el problema sos vos si lo llegas a tener vos y que va a terminar en las compañeras entonces ahí ha sido muy contradictoria con las organizaciones gay y lésbicas Jauregui se tuvo que plantar y sostener y sostener la discusión con su propio movimiento gay para dejar ingresar a las travestis al movimiento era el único que se abrazaba con Kenny de Michele y con Luana Berkins y que insistía con nadie que las compañeras entraran el movimiento lésbico sobre todo el movimiento lésbico con raíces feministas eran mucho más permeables pero el feminismo pero siempre estuvo ahí una cuestión de bueno ustedes cuenten cómo es su vida y etcétera el testimonio que no es teoría y ellos podían teorizar y ellos podían dirigir los proyectos destinados a las personas trans y travestis y nosotras nunca podíamos acceder a construir una agencia propia esa agenciamiento esa discusión política sobre el derecho al propio agenciamiento nos lo dio el feminismo aprendimos la discusión política con el feminismo yendo a los encuentros preparatorios de los encuentros nacionales de mujeres en donde sucedía de todo y era un placer ver a Luana Berkins pararse a discutir de manera muy beligerante con las mujeres y que esto sucediera con fervor político y que en algunos casos terminaba en la pizzería de todas maneras comiéndose pizza ¿no? se cerraba la discusión y se podían mantener las relaciones el respeto sobre todo el respeto intelectual sobre la otra persona su vehemencia su vehemencia en la argumentación así que el movimiento feminista fue realmente emancipatorio porque tuvo la estrategia de la pregunta de empezarnos a preguntar y instaurar preguntas que nos hicieran pensarnos a nosotras mismas y cuáles iban a ser nuestros modos de organización y pensar si estábamos hablando solo de nuestra realidad o nuestra realidad era mucho más compleja y en ese sentido nos encontrábamos por ejemplo en la discusión por los edictos en contra de la instauración de los nuevos edictos policiales con otras comunidades que tenían que ver con el uso del espacio público la autorización para el uso del espacio público y entonces ahí poder tener herramientas para encontrarnos con cartoneros y cartoneras con artistas callejeros con vendedores ambulantes vendedoras ambulantes y poder tener argumentos y lugares de donde crear empatía y tener estrategias políticas en contra de un enemigo común que nos pretendía a todas a todos y a todos fuera del espacio público ¿no? espero haberte contestado bien ¿quién más se atreve con una pregunta o comentario? a ver buenas tardes ¿cómo estás? bien bueno yo soy Laura te conozco y nos conocemos hace más de 20 años yo tenía 10 con Ana Berkin militando en la LID y digo la verdad que estas palabras tuyas son muy buenas y nos hace reflexionar mucho porque la verdad que venimos de una época donde sufríamos calabozos maltratos violaciones robos y seguimos sufriendo asesinatos las mujeres trans yo con más de 35 años somos catalogadas como mujeres sobrevivientes de esta sociedad patriarcal machista y opresora que nos empuja lamentablemente siempre las travestis nos empuja a la prostitución muchas travestis no queremos eso yo no quiero eso yo quiero que las compañeras travestis se empoderen con la educación con una universidad y logren llegar a tener un título como cualquier otra persona común como se dice heterosis pero yo estoy haciendo secundario comencé este año y la verdad que me maravilla también pensando digo bueno por qué dejé pasar tantos años pero lamentablemente a mis 18 años tuve que ser empujada a la vía pública a trabajar porque no tenía otro trabajo porque era muy amanerado para la persona de esa época me decían no tenés no podés trabajar sos amanerado y todo ha cambiado de esa época hasta ahora yo tengo 41 años y digo sinceramente celebro que podamos ahora sentarnos a conversar podamos salir a la calle vestidas como tal y que no nos lleve presa la policía y que y que ahora podemos ser un poco libre un poco más libre más que nada porque se ha derogado el artículo 92 inciso y el artículo 68 que nos condenaba en la vía pública como mujeres trans y mi pregunta básicamente es en la lucha que estamos también soy parte de la lucha colobana que fue mi referente allá por el 2000 y mi pregunta es seguimos en la lucha no vamos a ver solamente en nuevas marchas el orgullo marchas contra asesinatos compañeras trans en junio seguramente es vamos a seguir por el cupo laboral me supongo porque ya tenemos derechos como por ejemplo el matrimonio igualitario la identidad de género que a muchas compañeras nos hace muy felices aunque yo no me quiera casar pero hay muchas compañeras que sí y compañeres que se quieren casar y que también yo celebro eso y nada mi pregunta vuelvo de vuelta es que vamos a por el cupo laboral y tenemos otros derechos más ¿no es cierto? no sé qué decís vos si tenemos otras cosas más pendientes en el colectivo en la comunidad LGTB en la comunidad en realidad sí gracias yo creo que sí creo que no tenemos derecho al tiempo de paz tener un tiempo de paz donde poder encontrarnos y donde poder desandar estos privilegios que algunas hemos tenido como el feminismo ¿no? que que te ayuda te da tiempo y te sientas a pensar no hemos tenido tiempo para pensar y pensar en comunidad pensar en diálogo ¿no? porque eso era lo que nos eso es parte del privilegio el tiempo y el tiempo en qué condiciones ¿no? en mi libro yo he tenido yo he tenido la posibilidad de dialogar con otras como Susy como Claudia Rodríguez en Chile y otras compañeras Bambi en Estados Unidos Jenice Rodríguez en Estados Unidos en la comunidad Traba organizada en Rosario en Uruguay en Brasil y esto nos ha costado mucho tiempo y no nos hemos podido juntar y mucho menos nos hemos podido juntar siquiera en el contexto de Argentina de nuestras comunidades en la provincia de Buenos Aires y tener estrategias en común ¿por qué? porque a partir de poder juntarnos a conversar a dialogar a pensarnos a hacernos preguntas yo creo que van a surgir ¿cuáles son nuestras demandas en general? yo tengo algunas trabajadas y pensadas y las podría claramente imponer y eso sería violenta tienen que surgir algunas de mis intuiciones son que nosotros tenemos que ver cuáles son los vínculos que nosotros sostenemos a lo largo de nuestra vida con total amalgama fuerza y tal y yo creo que como intuición que es la amistad la amistad con las tortas con las maricas entre las trabas en sí y entonces entonces surge la pregunta de por qué el matrimonio igualitario y solo el matrimonio igualitario a imagen y semejanza de la heterosexualidad y no legalizar nuestros vínculos porque yo no puedo tener a mí en su momento a Alba que ya falleció como carga social yo que tengo que tuve la posibilidad de tener un trabajo en mi obra social ¿por qué no la puedo tener a ella o a otras compañeras o a otros compañeros? ¿por qué no nos reunimos y vemos cuáles serían nuestras estrategias de colectividad? porque la verdad que yo no me interesa por una cuestión personal y no porque haya producido mucho pero lo poco que he producido no se lo quiero heredar a mi familia no hay una consanguinidad que yo quiera respetar en ese sentido ¿por qué? porque mi familia no lo necesita como van las cosas es bastante extraño que mi mamá me herede pero mi mamá no necesita y mis sobrinas y mi hermano y demás familiares no necesitan lo que yo he producido y si lo necesita mi comunidad y entonces yo quiero que eso vaya a mi comunidad a mis vínculos concretos de afectividad más necesitados y no a mi familia sanguínea y esto sin decir que no amo profundamente a mi mamá y que y que tengo un cariño insondable por mis sobrinas inconmensurable pero no lo necesitan y yo necesito que quede en mi comunidad entonces legitimarla y legalizar otros vínculos me parece importantísimo me parece importantísimo que que vayamos por el cupo trans pero hay toda una crítica que hacerle a los modos de relaciones laborales que cada vez están más precarizadas en nuestro país y donde se 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 amalgaban ahí con un montón de problemas como el hecho de habernos construido sujetas migrantes de manera permanente de todos lados a todos lados entonces las argentinas en otros países los los bolivianos aquí les les paraguayas en otro lado y así vamos permitiendo que se precaricen las relaciones laborales sin quedarnos a luchar en nuestros en nuestros territorios porque porque sean sea respetada la condición de trabajador y trabajadora y y además que a pesar de la migración exista el derecho a mínimas condiciones laborales de dignidad porque la heterosexualidad cada vez la va degradando más no hay seguridad de trabajo y nosotros tenemos que interpelar con esta fuerza no importa quién es cómo y a qué país pertenezcamos somos trabajadoras y trabajadoras estamos intentando aportar todas las personas a un bien común y no puede ser que se lleven todo nuestro tiempo toda nuestra energía y nos dejen sin nada y en la inseguridad total y con capacidad de expropiarnos de todos hasta de nuestro cobijo último que son los hogares y sobre todo sujetos tan frágiles respecto de los conceptos de familiaridad entonces como nuestras propiedades no son familiares podrían ser mucho más expropiables que las de los heterosexuales y esto pensar mucho más allá de la cosa de la emergencia y a mí hay algo que me tiene vos traías esto de que somos sobrevivientes claramente somos sobrevivientes y somos sobrevivientes de que para mí es de un genocidio yo quiero llevar a este estado a juicio para que reconozca el genocidio travesti para que me reconozca víctima de esos procesos genocidas en mi país para que me resarza todo absolutamente todo lo que me fue quitado me fue quitado el dinero me fue quitada la libertad me fue quitada la posibilidad de caminar bajo el sol en cualquier momento por mi país y me obligó a caminar solos en las zonas rojas donde se ejerce la prostitución para prostituirme en una franja horaria digo hay mucho trabajo hermenéutico por hacer nuestro campo de concentración ha sido a cielo abierto y en aparente movimientos de autonomía y libertad porque yo decidí a seguirme a Paralermo a Constitución o a Panamericana pero no yo no podía salirme de la prostitución yo no podía ni siquiera ir a comprar pan porque vos lo sabés íbamos presas estar fuera de lugar en las coordenadas geográficas y en las coordenadas temporales hacía que el ponerse en riesgo era estúpido porque ya que voy a salir y voy a correr el riesgo de estar presa por lo menos de estar arreglada por el prostituta y que a un lugar donde pase algún tipo que si zafo de la policía me dé dinero entonces digo es es fragante el genocidio respecto y lo decía lo único que que lo único que hace por qué estamos acá es porque algunas excepcionalmente nos hemos escapado al promedio y porque seguimos naciendo porque sigue habiendo infancias trans y yo quiero asegurarme de que esa infancia trans la de hoy la que está por viniendo los jóvenes y las jóvenes puedan estar en total en mayor libertad y autonomía por lo menos al nivel que el resto de la población y que podemos aportar y que nuestras voces sean válidas valederas que nos podamos que cualquier niño o niña niña que venga al mundo se pueda pensar en cualquier situación y que esto no sea menoscabante en ningún sentido que sea festejado que seamos realmente entendidas todas las personas como una obra de arte a construir y esta obra de arte sea admirada y cuidada por todos por todas en la misma medida que no nos conmuevan las paredes de Notre Dame sino nos conmueve ante estos cuerpos estos cuerpos que son también Fuente Alba que son Sandra Cabrera que son todos los cuerpos que se nos van que son Nahuel que son Santiago Maldonado que a nosotras nos duelen todos los cuerpos y a ellos y a ellas parece que nuestros cuerpos no les duelen entonces ver en ese sentido cuál es la agenda que podemos construir y esto se consigue con paz porque hasta ahora nos vienen además manipulando desde las agencias internacionales de financiamiento y que se entiende como derechos humanos y que no y que se entiende como política y que no y que podemos discutir y que no entonces hablen de prostitución si abolicionismo si reglamentarismo la verdad que necesitamos paz para hablar nosotras y con las mujeres en situación de prostitución o trabajadoras sexuales sobre qué conllevaría esto qué riesgos conlleva para nosotras pero también qué riesgos lleva legitimar legalizar esto hacia el futuro qué niños y qué niñas van a ir para la prostitución porque nosotras sabemos que es una condición sine qua non el 84% por estadística de nosotras termina en situación de prostitución y las que no estamos ahí ha tenido que ver con una infinidad de negociaciones y con ajustarnos a niveles de pobreza y precariedad no aplausos Gracias. Gracias.